¿Crees tú que estas acciones indebidas que realizan algunos venezolanos podrían estar dañando la imagen del venezolano en Estados Unidos? Te voy a poder oír dos cosas el día de hoy. La primera, si es posible, que dejes algunos comentarios, sino todos. Y la segunda, que nos amarremos bien los pantalones, porque hoy va a ser un programa particularmente complicado. Lo que es lamentable no es que los medios de comunicación retraten la delincuencia de los venezolanos. Lo que es lamentable, obviamente, es que una cantidad importantísima de venezolanos esté cometiendo actos delictivos que van desde un robo de una cartera hasta un asesinato de un estudiante de enfermería en la Universidad de Georgia. Es gravísimo lo que está pasando. Y me molesta profundamente cuando yo escucho, y he escuchado ayer, particularmente a dos o a tres influencers venezolanos pidiendo que se minimice, y así lo dijeron particularmente, que se minimice estos hechos delictivos para no estigmatizar a la población. Y yo les voy a decir algo con toda responsabilidad. Hace dos años, cuando comenzó la migración descontrolada hacia los Estados Unidos por parte de un grupo importantísimo de venezolanos, y aquí, cuando ustedes me ven viendo a la derecha, porque tengo los números y las cifras oficiales, y les voy a decir rápidamente en cuánto ha significado esto. Por ejemplo, para el 2022 entraron 200.000 venezolanos, para el 2023 entraron casi 350.000, en lo que vea de año ya van casi 200.000 venezolanos más. Eso está bien, digamos. Cada quien tiene derecho a tratar de llegar hasta donde mejor le parezca. Pero, escuchando a estas personas decir, pedir que por favor que tengamos cuidado, porque no se puede estigmatizar, a mí me parece que es el mismo error que se cometió con el chavismo cuando se instaló en Venezuela. Cuando uno trataba de no hablar mucho, porque es que eso no me está tocando, porque no me afecta, porque esto, porque lo otro. Voy de manera concreta. Yo creo que hay que, a ver, hay que limpiar la casa como corresponde. Y limpiar la casa como corresponde es entender que lo que está ocurriendo con una enorme cantidad de venezolanos que están cruzando la frontera es aberrante. Nada más el hecho de que los venezolanos estén exigiendo, por ejemplo, casa propia, dinero diario para comer, e incluso un trabajo o una especie de sustento por parte del gobierno de Estados Unidos, ya habla de lo mal que estamos. Estamos hablando de una generación que fue construida en el chavismo, que fue construida con una caja clave bajo el brazo, y que fue construida bajo el estigma de la miseria y del no enforzamiento de la ley. Y por eso es que estamos viviendo lo que hay hoy en día. Yo no voy a minimizar el problema. La cantidad de venezolanos que están ingresando, que son delincuentes, que están cometiendo delitos y que son una carga garrafal para los Estados Unidos, es enorme. No voy a mentir, es enorme. No me importa, y siento decirlo de esta manera, yo entiendo que hay muchísima gente inocente que está metida en el paquete, pero no me importa, no me importa el decir lo que estoy diciendo en este momento abiertamente, cosa que me afecta a mí también como venezolano, porque no afecta solo el que te está cruzando la frontera, nos afecta absolutamente a todos. Pero no me importa decir eso de mi propia gente, y digo propia gente que no me representa en lo absoluto, porque veo que cada vez es más frecuente lo que está ocurriendo. Y tú lo sabes muy bien, Sergio, yo he estado investigando muchísima gente que me llega incluso aquí a la bahía de Tampa, que llegan con unos cuentos y cuando comienza uno a descubrir, se da cuenta que son delincuentes que han llegado acá para huir incluso de la justicia en Venezuela, que no existe tampoco la justicia, y que se están aprovechando un sistema débil y disfuncional. Y justamente quería preguntarte esto, Vladimir, ¿qué pasa? ¿Realmente hay problemas en los filtros en la frontera al permitir la entrada de personas que tienen incluso algún tipo de investigación policial o antecedentes policiales? Es que no solamente eso, el sistema todo está roto, Sergio. Mira, ¿por qué crees que este tipo de situaciones no ocurren en Florida? Vamos a pensar. ¿En Florida cuánto es el índice? Ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido hechos, por supuesto. Ha ocurrido hechos, pero ¿a dónde se han llegado con esos hechos? Por ejemplo, yo veo que los casos que han ocurrido al sur de Florida, casualmente en Miami, con venezolanos, ¿dónde están esos venezolanos? Esos venezolanos están detrás de una prisión, no están liberados, no tienen, por ejemplo, una liberación sin ningún tipo de fianza. ¿Y a dónde voy es esto? Tú y yo, y yo he hablado, creo que unas dos o tres oportunidades en todos estos años que he hablado contigo sobre el tema de la teoría de las ventanas rotas. Y eso es una teoría que se aplica perfectamente en este caso. Sí, esa teoría, y la voy a explicar muy rápidamente para que entendamos. En 1969, un investigador llamado Philip Zimbardo, el tipo decidió colocar dos vehículos exactamente iguales. Uno en Palo Alto, California, que es una zona muy rica, y uno en el Bronx, en Nueva York. Ambos vehículos, él quería demostrar si la pobreza era un factor determinante para la delincuencia. En el caso del Bronx, que era un área pobre, práctica e inmediatamente se desvalizó el carro y quedó en el piso. En Palo Alto, que era una zona muy fina, el carro quedó intacto. A priori, podría pensar que la pobreza es sinónimo de delincuencia, pero él dijo, no, yo creo que tengo que llegar un poco más allá. Y él mismo, o su equipo, rompió unos faroles del carro en Palo Alto, trató de desvalijarlo parcialmente a ver qué ocurría. Bueno, la gente en Palo Alto, los millonarios, la gente educada, la gente que tenía clase, pues también se encargó de terminar de desvalijar el vehículo. ¿A dónde voy? Lo que demostró Zimbardo con su estudio, que después fue replicado unos 20 años después, es que la criminalidad, que no tiene consecuencias, invita a aumentar la criminalidad en su entorno. Este asesino Ibarra, que cegó la vida a esta joven promesa estudiante de 22 años, una mujer de Atlanta, este hombre ya había sido detenido en Nueva York, ya había sido acusado por violentar a, entre otros, a menores de edad. Por ejemplo, estos tipos que salieron a golpear a los policías en Nueva York, salieron al día siguiente burlándose de la prensa y de todos. No, hagan eso aquí en Florida, a ver qué pasa. Hagan eso aquí, ataquen a un policía en Florida, a ver qué pasa. ¿A dónde voy? En la aplicación vertical de la ley, donde no hay excusa, es lo que hace que se cumpla y que se respete la ley. Es decir, el miedo es el que tiene que definitivamente controlar. ¿Y por qué? Más todavía en este tipo de poblaciones, porque desgraciadamente, insisto, la inmensa mayoría de los venezolanos que están ingresando por esa frontera vienen con taras mentales, nosotros las tenemos, tú las tienes, yo las tengo, pero mucho más aquellas nuevas generaciones que solo conocieron el chavismo y que no entendieron que la única manera de surgir como inmigrante es llegar acá, agarrar una escoba, agarrar un martillo y comenzar a echarle pichón. No hay otra opción. ¿Por qué esto no ocurre con la misma frecuencia, por ejemplo, con los 11 millones de inmigrantes indocumentados que tienen más de 20 y 30 años viviendo en Estados Unidos? ¿En porcentaje por qué esto no se ha escuchado? ¿Por qué no se habla de refugios y albergues para colombianos o para haitianos o para dominicanos? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué solo se escucha albergues para venezolanos? ¿Por qué solo se ven a los venezolanos cayéndole a golpe y abusando de la gente en Times Square, en Nueva York? Hay una respuesta clara, no solamente del lado venezolano. Hay una respuesta clara del lado de las autoridades de los Estados Unidos. No están haciendo cumplir la ley y por no aplicar el control de la ley de manera estricta, entonces la teoría de las ventanas rotas se está cumpliendo. Cada quien hace lo que mejor le da la gana porque sencillamente sabe que se pueden burlar. Es decir que, bueno, efectivamente lo hemos visto. Por eso es que se exige en el caso de esta persona que fue detenida en Atlanta, incluso algunos representantes hablan de la pena de muerte. Aquí, en Estados Unidos, Vladimir, el que la hace, la paga. O sea, la justicia... No pasa con todos, pero debería. Debería. Estoy manejando un caso para que no estigmaticemos, ¿no? Para aquellas personas que son hipersensibles a hablar de su realidad. Porque yo aquí hablo abiertamente de mi realidad. Cuando estoy en mi canal, cuando estoy en cualquier lugar, yo hablo de la realidad del venezolano y lo que yo estoy viendo y lo que yo critico. No voy a decir que es un grupo muy pequeñito. No, desgraciadamente lo que estamos viendo es mucho más grande de lo que incluso imaginamos. Pero hay un caso que hoy yo voy a manejar, Sergio, de un tipo americano que el hombre agarró, y fíjate esto el tema de la aplicación de la ley y la no aplicación. El hombre, en una madrugada, iba a 120 millas por hora. Llegó, se cruzó un semáforo, tengo los videos y todo. De hecho, publiqué ese reportaje y chocó en frente a una pareja. Esa pareja iba tranquilita en su carro y los mató a los dos. El tipo va a la cárcel, comienza el juicio en un condado acá en la bahía de Tampa, y un juez decide darle un bond, una fianza, porque se considera un asesinato en segundo grado y que el hombre no supone una amenaza para su entorno. La fianza fue de 50 mil dólares por persona. Eso significa el 10% había que pagar para salir libre. 10 mil dólares, el tipo salió. Sergio, en menos de un mes, el hombre volvió a entrar a la cárcel. ¿Y ahora por qué? Porque amenazó de muerte a una mujer. Y ese caso, no lo voy a contar completo porque quiero que lo vean en el reportaje de esta noche, amenazó de muerte a una mujer. Lo volvieron a meter preso y otro juez le dio otra fianza. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Que tienes un individuo que acaba de agarrar una fianza por un asesinato, doble asesinato de segundo grado, y el hombre ahora comete una amenaza de amenazar, una amenaza hacia otra persona con quitar su vida, y luego otro juez le da una fianza. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Por qué se sabe y se considera que en los estados que están regidos por gobiernos republicanos, entre ellos Texas, entre ellos Florida, sobre todo, voy a poner el ejemplo de Florida, la ley suele, en general, no en todos los casos, aplicarse con más fuerza, porque se sabe que donde se flexibiliza la ley, entonces viene la distorsión y entonces vienen los problemas. Ahí estamos viendo qué está ocurriendo en Nueva York. El alcalde Adams ha decidido abrir un programa para entregar gift card, tarjetas con dinero para los inmigrantes. Los inmigrantes, se supone, ya se cancelaron los contratos con los hoteles, se supone que deben salir de los hoteles, no quieren irse a los albergues que le está construyendo el estado de Nueva York sin tener que hacerlo. Inmigrantes que están trabajando y que no se quieren ir de allí porque están pegaditos de esa teta. Y les voy a decir algo, no estoy yendo otra vez como he vivido ya por unos 10 años en este país, conozco de otras nacionalidades, no estoy hablando solamente de venezolanos, puedo poner el ejemplo de cuando pasó el huracán María y llegó la población puertorriqueña acá a la Florida, esto fue similar. Cuando el gobierno comenzó a pichar dinero y poner y poner y poner, esta gente te llegó a vivir dos años completos, llegaron a reunir para comprarse casas, hicieron de todo mientras vivían a costas del gobierno acá. Entonces, la conclusión es, definitivamente si este país quiere mantenerse como el país número uno desde el mundo, el país más grande del planeta, el más desarrollado, el más avanzado, este país tiene que aplicar los principios reales. Tiene que haber un esfuerzo personal y usted primero no puede, ya de por sí violó criminalmente un proceso que es cruzar ilegalmente la frontera. El que usted le dé un parol a un oficial de CBP, no significa que lo está legalizando, usted entró ilegalmente a la frontera, de manera irregular. Ok, muy bien, ya lo hiciste. Ahora, ¿qué vas a hacer? Para más colmo vas a pedir que te mantengan. ¿Por qué no agarras como los mexicanos o los centroamericanos y te vas en general a trabajar a donde sea? No, pero es que no tengo documento. Por Dios. Ahora, pero insisto, Vladimir, por supuesto, no es una gran mayoría. Ay, ocurre, está ocurriendo, está pasando, eso no lo podemos ocultar, que es un poco lo que yo creo que hacia dónde quieres ir. Es decir, no se puede ocultar, tampoco nos podemos quedar callados y decir, ay, no pasó. No, sí está pasando. Claro, claro que está pasando, hay que también resaltar las cosas buenas. Pero te consulto, Vladimir, por supuesto, todo esto lleva a una situación que nos está dañando la imagen a los venezolanos aquí en Estados Unidos. Y es a donde quiero ir. Alguien por aquí comentaba, viendo un poco los comentarios, alguien decía, esto incluso nos puede evitar sacar una visa de turista para ir a Estados Unidos. Claro que sí, es factible. No pasó con Colombia. En el caso de Colombia, ustedes recordarán que a causa del narcotráfico era prácticamente imposible conseguir una visa. Y en el mejor de los casos, cuando comenzaron a flexibilizar, cuando Uribe entró y cuando comenzó a mejorar, las visas se les daban por cinco años como mucho. A nosotros se nos daban las visas por diez años. Tiene toda la razón esa persona que está escribiendo. Ahora, Sergio, siempre decía esto en Venezuela y se aplica exactamente igual acá. Yo se lo decía a mis estudiantes en la católica. Cuando uno convierte lo ordinario en algo extraordinario, las cosas están muy mal. ¿A dónde voy? También hay que resaltar las cosas buenas que hacemos los venezolanos. Es que lo bueno es algo extraordinario, ¿no? Debería ser algo extraordinario. Si tú te portas bien, si tú pagas tus impuestos, si tú trabajas, si tú aportas, es algo que todos debemos hacer. No debemos salir a, o sea, digo yo, que no debería ser algo como para, guau, qué bárbaro, mira la población venezolana, cómo trabaja. Pero es que ese es el principio. Es algo ordinario. Ahora, si yo tengo que hablar de esto como un elemento... Lo que pasa es que Vladimir, al final, uno como comunicador, y en el caso nuestro, o en el mío en particular, como comunicador independiente, pues sí, intento resaltar las cosas buenas porque es la única manera de tapar esas cosas negativas que están haciendo algunos ciudadanos que, lamentablemente, pues no lo están haciendo bien y que compartimos la misma nacionalidad. Pero no es hora de taparla. En este momento no es hora de taparla. No, 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 no es taparlo, insisto, no es taparlo. Es resaltar una cosa sobre la otra para que de alguna manera contrarreste. Contrarreste, me explico, hay un equilibrio. Dario, debería haber un equilibrio. Hace dos años, cuando nada de esto había pasado, yo me acuerdo que yo comencé a hablar de mi preocupación sobre el tema de la delincuencia con estos venezolanos que estaban ingresando, y a mí me cayeron encima aquí en tu programa. Y no, tú no puedes hablar porque es que tú vas a crear xenofobia. Xenofobia la crea el que te asesina una estudiante de enfermería. Xenofobia te la crea el que te está pateando en la cara a un oficial de policía y sale con el dedo del medio a burlarse de los medios de comunicación. Con esos crean xenofobia, no los que somos de la misma nacionalidad y los criticamos abiertamente. Entonces, yo creo, insisto, que nuestro peor error es voltear hacia otro lado. Y esto ha pasado con el gobierno aquí. Voltear hacia otro lado como que nada está ocurriendo, como que eso no es conmigo. Y entonces, por eso es que te sale gente a criticarte fuertemente a distintos grupos. Yo te lo dije el otro día, por ejemplo, el caso de Martha Sviniar, esta isla en donde llegaron los primeros vuelos de DeSantis. Todo el mundo satanizó a DeSantis, que por cierto, no es el gobernador ni el funcionario electo que más inmigrantes ha sacado de su estado. Por cierto, vayan a las estadísticas oficiales. Bueno, manda estos dos aviones a Martha Sviniar. ¡Oh, qué escándalo! Duraron 24 horas los inmigrantes allí. Aquellos que pertenecen a una ciudad santuario no permitieron que se quedaran en su islita de millonarios. Entonces, seamos claros. Por un lado tenemos a un gobierno, en general, en términos locales, estatales, en términos de condados y federales, que no está cumpliendo con su proceso. Punto. Eso es una realidad. No hay más nada que hacer. Y por otro lado tenemos a un grupo muy grande, desgraciadamente muy grande, de individuos venezolanos que no solamente ni tenemos ni idea de dónde vienen, ni tenemos ni idea de qué hicieron en su vida, porque no pasaron por ningún tipo de control, y entran acá y están, ellos sí están fomentando la xenofobia, incluyendo estos bufones, como el muchachito este que ni el nombre quiero decir, que anda mostrando los mocos en cámara. Entonces, perdónenme que hoy sea tan fuerte, tan frontal, y me puedo estar equivocando, y no importa, pero a dónde voy es, definitivamente este es el momento de destapar, no destapar. Cada medio de comunicación que usted abra, que vaya a abrir en este momento, va a hablar. Va a decir dos palabras. Ahora en la construcción, venía. Una madrugada, aparentemente. Se quedaron dormidos y se le metieron contra un policía y lo mataron. Todos los hondureños están presos luego de que paguen la pena, así que son condenados. Política migratoria. O realmente hay un plan... ...porque Estado. Para que entre lo más bajo, la escoria al país. ¿Tú te acuerdas que cuando hubo esta última ruptura de relaciones entre Biden y Maduro, que decían que iban a cancelar los vuelos, yo te decía a ti que para mí, durante años, Estados Unidos, Estados Unidos no se dio cuenta que Venezuela estaba planteando, el régimen venezolano estaba planteando una guerra sin balas y era enviando... ...esta masa... ...que yo creo que en primer lugar, sí, definitivamente hay un plan tan es así, que el tren de Aragua está metidísimo aquí. Y no es porque lo opine yo, es que ya las investigaciones a tal FBI lo ha confirmado, incluyendo a Chicago. Por otro lado, la política migratoria está totalmente fracasada. Por otro lado, la aplicación de esa política no se está dando como se debería dar. Y por otro lado, tienes otro problema. Este es un país federado, lo que significa que tú tienes niveles, tipos de independencia en términos de gobierno. Lo que pueda decidir un alcalde en un estado puede ser totalmente distinto a lo que decía el otro y pues sencillamente las consecuencias son abismalmente distintas. Vimos incluso dentro de la desesperación en Nueva York que comenzaron a montar a inmigrantes en unos autobuses para lanzarlos en la frontera con Canadá, a ver si Canadá resuelve de alguna manera el problema. Entonces, digamos, lo que hemos hecho es correr la arruga, muy al estilo de lo que ocurrió en Venezuela. Y si nosotros no le ponemos coto a esta situación, pues vamos a estar en muy graves situaciones. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que yo creo que hay que hacer de inmediato? Exacto. O las tres. ¿Cuál es la solución al final, Vladimir? ¿Cuál es la solución a este grave problema que enfrenta el país y que nos afecta a todos nosotros, los venezolanos, de bien? Vamos por partes. Yo creo que vamos a hablar de soluciones y vamos a hablar de actores. Vamos a comenzar por los venezolanos. Yo creo que nosotros tenemos que abiertamente hablar de esta problemática. Sin miedo. Nosotros no estamos generando xenofobia. Hay que hablarlo. Yo cuando saco un reportaje de esto, lo hago con todo el orgullo de ser un venezolano, de tener la valentía de sacar y de denunciar a una persona que viene de mi país. Punto. Y estoy diciendo con ese reportaje, yo no estoy de acuerdo con eso. Y quiero que paguen el mayor peso de la ley. Yo creo que eso hay que hacerlo. No voltearse a otro lado. Eso es lo primero. Dentro de ese punto, hablando de venezolanos, hay que resaltar y hay que destacar que la mayoría de los venezolanos somos trabajadores, somos echados para adelante, y cada quien está tratando de hacer lo mejor que puede en su entorno. Eso no hay que dejarlo a un lado. Es decir, la lucha hay que continuar. Número uno. Número dos. El tema local y estatal. Los estados, así sean estados santuarios o no, tienen que darse cuenta, sobre todo los estados que son santuarios, que esto ya es insostenible. No se pueden sacar a los niños de las escuelas para meter albergues y abrir albergues y refugios de inmigrantes. No se puede dar tarjetas de alimentación inmigrante. No se puede dar cuartos de hotel inmigrante. Pero es que, Vladimir, tú eres inhumano. 65 millones de personas vienen solamente, originalmente, de América Latina. Y esa gente no llegó acá a pedir refugio. Esa gente llegó sola y se las arregló y logró seguir adelante. ¿Por qué los venezolanos no podrían? Si supuestamente vinimos del peor país del planeta por la crisis del chavismo. Ahora me van a decir que una persona que salió supuestamente del peor de los escenarios no es capaz de llegar a un país como este, comenzar de cero humildemente a trabajar. No, pero ejemplos hay y muchísimos. Yo siempre he puesto mi propio ejemplo, porque yo sé que la gente lo ve a uno y ve lo que uno hace en el momento. Sí. Pero yo duré siete años siendo handyman en este país, limpiando pocetas, reparando aires acondicionados, montándome en un techo, cortándome los dedos. Y lo digo con orgullo. Y cuando terminaba de hacerlo, me bañaba y me montaba mi programita, que era un show digital al principio. Y bueno, afortunadamente en algún momento logré llegar a mi profesión y trabajar 100% y vivir de ella. Pero yo lo he hecho desde que yo llegué acá. Ahora, porque así como yo les puedo hablar de mil casos, siempre los he puesto acá. El caso yo otra vez, perdónenme que lo repita, pero a la gente se lo olvida. Y seguramente ojalá que Tony esté conectado. Tony Selvallo, un muchachito que salió de Maracay. Muchachito, menos de 30 años, salió de Maracay. Ustedes saben cómo comenzó Tony a trabajar. Él comenzó a reciclar material, metales en los basureros para revenderlos. Aluminio, cobre, lo que fuera, a reciclarlo. Un muchacho que estudió, por cierto, la Bicentenaria de Aragua. Bueno, él de pronto dijo, ¿y qué puedo hacer yo para ganar más dinero, Dios mío? Y él agarró y se dio cuenta que había muchos televisores, muchas computadoras. Él decía, guau, qué cantidad de cosas hay aquí, cómo contamina. Resulta que el 80% de la contaminación de los basureros son con electrónicos. Bueno, él agarró esos electrónicos y comenzó a sacarle las piezas que tenían valor. Mercurio, oro, lo que fuera. ¿Qué pasó? Después descubrió que esos productos que estaban botados, como es el primer mundo, muchos de ellos todavía funcionaban. Y él decidió montar la pequeñita empresa para volver a poner en funcionamiento esas computadoras y venderlas a precios muy económicos y regalarlas también a aquellos pobres que no tenían recursos. Bueno, resulta que Tony Selvallo, que es uno de mis mejores amigos acá en la Bahía de Tampa, se ha ganado todos los premios y reconocimientos nacionales, incluso de la Apple. Y hoy en día tiene una empresa millonaria. Y no llega ni a los 30 años y es un venezolano que llegó como ustedes y como yo, con una mano adelante y una mano atrás. Entonces, no hay excusa. No la hay. Hay que comenzar de cero. Hay que hacer lo que se tenga que hacer. Desde manejarte un Uber, cosas que también... Pero es que, Vladimir, este ejemplo que tú acabas de dar, que yo sé que lo has comentado en otras ocasiones, yo estoy seguro que yo le doy la oportunidad aquí a cualquiera de hablar y me cuenta su historia. Y su historia comienza de cero. Y de cómo le ha hecho a Pichón para hacer lo imposible por obtener una vida tranquila y hacerlo bien. Porque todos intentamos, o la gran mayoría intentamos hacerlo bien. Por eso es que nos molesta. A mí también me molesta enormemente ver a estos personajes, no solamente cometiendo los delitos que cometen, sino incluso a este niño innombrable, porque no me gusta nombrarlo para no darle publicidad, pero lamentablemente hay gente como que lo aúpa a ese muchachito a hacer lo que le provoque y ganar seguidores, y ganar hasta dinero cometiendo delitos y diciendo que aquí todo es regalado, que aquí todo... Bueno, todos sabemos que esto no es así tan sencillo como él lo hace ver. Así es, la generación Chávez. No hay otra respuesta. ¿Qué cosas tan... No escuchan a estos muchachitos... Y qué cosas tan injustas, ¿sabes? Me da rabia. Totalmente. Me da rabia. Hay un caso emblemático aquí en la Bahía de una gran amiga mía también. Ella se llama María Hernández, se me va el nombre, Dios mío. Nancy Hernández. Ella tiene un ministerio que se llama el Ministerio de Mujeres Restauradas por Dios. Esta señora, que es puertorriqueña, no es venezolana, fue prostituida por más de 20 años. Ella era víctima de tratas humanas. Ah, yo la conozco, sí, Dios que no es. Y ella tenía un proxeneta que la tenía controlada, la tenía amenazada de muerte, no tenía documento. Bueno, ella viene de Puerto Rico, pero le habían quitado su ID, lo que fuera, y la prostituyó por más de 20 años. Esta mujer finalmente logró escaparse de su proxeneta porque él tuvo un accidente aquí en Tampa, murió. Y ella, dentro de todas las desgracias que ella vivió, ella dijo, yo necesito utilizarla para bien, no para mal. No solamente dejó de hacer lo que hacía, sino que ella comenzó a crear un servicio de asistencia sin juzgar a esas mujeres que estaban siendo víctimas de... Hoy en día, esa mujer recibe incluso financiamiento de todas las instituciones del gobierno y tiene una organización bellísima que ha impactado a decenas de miles de mujeres y de familias que son víctimas de violencia doméstica, entre otras cosas. Entonces, factor de cambio, lo que tú decías, si nosotros activamos el botón para que cualquiera pueda entrar a contar su historia, señor y señora, si usted está en cualquier rincón del planeta, sea en Guadualito, en Venezuela, o sea, en Pekín, cada quien tiene que influir, Dios mediante, positivamente en su entorno. Es la única manera, la absolutamente única manera de que nosotros mejoremos no solamente nuestro entorno, sino además nuestra imagen con respecto al entorno. ¿Qué hace que mis vecinos, una americana y una japonesa, quiera a mi esposa brasileña y me quiera a mí como venezolano? Bueno, porque nosotros no somos venezolanos o brasileños, somos unos buenos vecinos. No es que ahora se nos asocia luego. Voy a hacer algo en estos últimos segundos, Vladimir, que nos queda. ¿Alguien quiere comentar algo aquí en Instagram? Porque tengo a Vladimir en Instagram, por supuesto. Tengo varias personas conectadas en TikTok y, por supuesto, en las otras plataformas, pero como Vladimir está en Instagram, para que la gente comente algo. Que me levante la mano y con mucho gusto le doy la vida. Quiere expresar lo que quiere expresar. Con muchísimo gusto le doy esa oportunidad. Aquí ya vi un yo. Voy a ver si con él voy a... Con esta persona, Luis, se dice aquí, que se llama Luis R. Ya va. Luis, déjame buscarte. Luis R. Vamos a ver si Luis R. Quiere que fue el primero que vi y darle a esta persona la oportunidad de hablar de lo que estamos conversando. Y, bueno, no sé, expresar su punto de vista, sencillamente contarnos un poco su historia, que creo que también puede ser hasta interesante para todos. Ok, ahí está Luis. Fue el que vi. Disculpen los demás que no puedo darle cabida a todos, pero vamos a ver si Luis se conecta. Ahí lo tenemos. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días, Vladimir. ¿Dónde estás tú? Disculpa, para empezar, Luis. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte? En este momento vivo en la ciudad de Chicago, en Illinois. En Chicago, ok. Obviamente la problemática es enorme y entiendo el punto de vista de Vladimir. Sin embargo, Vladimir, siento de que... No decir todos los venezolanos, porque... No, no, claro. Te afecta a ti, afecta a Sergio, me afecta a mí, a todos. Creo que a esos venezolanos malandros, sacarlos, obviamente. Obviamente no vienen acá a hacer el bien, vienen simplemente a desgraciar la vida de personas de bien, como el caso de la muchacha de Georgia, y a nosotros como venezolanos, que nos miren. Ah, ese venezolano, seguro ese es de los malandros. Ya lo he escuchado acá en Chicago, es muy normal. Estía a preguntar, ¿tú estás en Chicago? Yo recientemente estuve allá y vi a un grupo de venezolanos que se me acercaron. Este grupo vivía en un refugio. ¿Has tenido la oportunidad de conocerlos? ¿Tienes contacto con ellos? No sé cuál es tu caso en particular. Ok. Luis. En mi caso, en diciembre, yo tengo dos niñas, fui junto con mi esposa, fuimos a un refugio que está sobre la 31, a la altura de la avenida Cícero. Fui con mi esposa, tenemos dos niñas, tenían ropa de invierno que ya no iban a utilizar para este año y la llevamos, obviamente, ahí. Hay un dato curioso. Hay un dato curioso y es que cuando yo llego, obviamente llegué de a pie, llegué sin vehículo, llegué sin nada, obviamente con sacrificio y trabajo, organizado con mi esposa, hemos logrado levantarnos, obtener carros, nuestros permisos de trabajo, nuestro proceso de migración, nuestra espera de aprobación de TPS y trabajando como venezolanos de bien. Yo de profesión soy ingeniero. Mi esposa ahorita está capacitándose para dictar clases en un daycare acá, ya trabaja en un daycare, está capacitándose para mejorar. Ahora, llegamos al lugar. Cuando llegamos al lugar, puros malandros, hay que ser sinceros, puros malandros que tenían incluso grillete en el pie, es decir, salieron no solo bajo condición, sino que también les pusieron en el piecito, para no decir otra palabra, les pusieron obviamente un localizador. Llegamos ahí, Sergio, y lo curioso de todo esto es que cuando nos bajamos estaban hasta fumando marihuana. Estaban alrededor de esos malandros. Yo vengo de un barrio muy humilde, pero eso no te hace que debes de ser así. Uno tiene que surgir, crecer, superarse en la vida. Cuando bajamos la bolsa de las cosas, le comentamos a una muchacha que estaba ahí, estaban otros fumando alrededor, y le fuimos a dar la bolsa, y ellos dicen como que, ah, sí, déjala ahí. Fue lo que nos respondieron. Yo quedé, o sea, yo venía de la iglesia, estaba bien vestido, con camisa, todo, y yo digo como que, ¿cómo déjalo ahí? O sea, le estoy dando algo que necesitan los niños, que va a empezar el frío extremo en Chicago, que las temperaturas se ponen menos 36 grados. Y dejaron, me subí al carro nuevamente, esperé unos cinco minutos, y vi la situación, cómo se rodeaba en ese albergue, y la bolsa quedó ahí puesta. Yo me bajé del carro nuevamente, la tomé, y miré que había otro grupo de otras muchachas más hacia adentro del refugio. Traté de entrar al refugio, pero obviamente la persona me dijo que no se podía entrar. Yo le dije que tengo una ropa, y me dijo, no, no, no te la puedo aceptar, me dijo la persona gubernamental que tiene. Tomé la bolsa nuevamente, me fui a otro grupo, y se la entregué a otra muchacha, la cual sí la agarró, y dijo, sí, hay otros niños acá que se la podemos repartir. Pero, sí de verdad está corrompido, lo que es el proceso, sí es de mal, las personas que están ahí, pero obviamente lo que venimos a hacer el bien, no somos más quizás en este momento. No, sí somos más. No, claro que somos más, sí somos más. Es un tema relativo, sí, pero, pero no nos lo muestran los medios de comunicación, y no estamos para eso, como decía Vladimir, ahora, no estamos en este momento para que nos digan los venezolanos somos trabajadores, no, simplemente minimizar de que los venezolanos no somos malos. Eso es el problema, Luis, y qué bueno, y te lo agradezco ese testimonio tan claro, y además, mil bendiciones por ese corazón de ir y entregar esa ropa a estas personas en los albergues, pero el problema, yo que trabajo en un medio de comunicación muy grande, es que los medios de comunicación estamos para retratar las cosas, las noticias que ocurren, no lo que no es noticia, el que alguien salga todos los días a trabajar es lo normal, no es lo extraordinario, que era lo que comentaba. Ahora, si, como el cuento que eché hace minutos, si hay un individuo que está cometiendo, como el americano este que voy a retratar hoy, está cometiendo un delito y lo vuelve a cometer un mes después, después de que un juez le dio una fianza, pues entonces, nosotros como medios tenemos que retratarlo. Lo desgraciado de todo este tema es que desafortunadamente, de manera reciente, la mayoría de los sucesos han ocurrido con inmigrantes o venezolanos o cubanos, esa es la realidad, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, desgraciadamente es muy difícil como medios de comunicación tratar de equilibrar, uno trata, por supuesto, siempre, siempre, en todo medio de comunicación va a aparecer diciendo, bueno, pero no es la mayoría, miren lo que dice Sultano, pero lo importante es que personas como tú, por ejemplo, puedan visibilizar lo que hacen y eso que tú hiciste, mira, entregar, por ejemplo, ropa para inmigrantes que no están en condiciones, bueno, eso es parte de lo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer, o como el caso de esta señora que te contaba que había sido prostituida o la gente de Boricos del Corazón que están ayudando a aquellos que son víctimas de los huracanes, entonces, eso es lo que hay que hacer y ahí sí hay noticia, ¿me explico? Ahí cuando hay acción hay noticia, eso es lo que tenemos que hacer, no solamente callarnos la boca y tratar de voltear, sino decir, mira, sí, fui a ese albergue, vi una cuerda de malandros ahí, fue horrible, ni siquiera agradecieron que les entregara la bolsa, pero sí hubo una chica que me recibió la bolsa y mi acción social la llevé hasta allá y así espero que eso se pueda replicar. Ahí la cosa cambia y ahí demostramos que nuestro gentilicio es otro. Esa es la idea, predicar con la práctica. Así es. Les agradezco los dos. Luis, gracias por conectarte. Gracias Sergio, gracias por la invitación. Gracias a ti, Vladimir, como siempre, por estar con nosotros. Sí, un tema polémico, álgido, pero como bien decías, hay que hablarlo, hay que decirlo. Claro que sí. Fuerte abrazo a ambos. Saludos. Saludos, Vladimir, saludos. Igual Luis, un honor por conocer, y estemos en contacto y bueno, mucho cuidado con ese frío. Ahí estamos en contacto, pues ahí te escribo al privado. Vale, Sergio, igual para todos ustedes. Saludos, Vladimir. Dios los bendiga. Que Dios me los bendiga. Amén.